Poruguita Así gané ese amor tan grande y profundo Arrasando con fuerza todos los dañinos Esos que yo tracé para mi destino ¿Quién? 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 ¿Quién se roba mi vida? ¿Quién? ¿Quién mida, no me digas? ¿Quién? ¿Quién se roba mi fe? ¿Quién? ¿Quién se roba mi vida? ¿Quién? ¿Quién mida, no me digas? ¿Quién? Sin querer yo he llegado Al lugar tan recordado El otoño con su tristeza Y tengo algo de melancolía Sin querer yo he llegado Al lugar tan recordado El otoño con su tristeza Y tengo algo de melancolía Y no suficia mal Te burlaste de mi corazón Cuanto tiempo juntos Vivimos unidos Pero te encontré conmigo Pero te encontré conmigo 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 Y no suficia mal Y grata mujer Y no suficia mal Bailarán mis penas Con llanto y dolor Y quise quererme Y te fui Y se encontré Llorarán 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 Y grata mujer Llorarán Llorarán Y grata mujer Llorarán 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 Llevando mucha alegría Mucha galavía Porque Armonía Dile su música Su música Nuestra música Es la mejor bárbola De estar dejando estrés Dice Cumpleaños Feliz Te deseamos a ti Arriba esas manos Armonías Armoniosos Arriba Armoniosos Feliz Te deseamos A ti Los cielos de Piura Cumpleaños Feliz Que deseamos Te deseamos A ti Armonio 10 Los cielos de Piura Te deseamos A ti Los cuntas feliz Te deseamos A ti En los cuntas Feliz Te deseamos A ti Arriba ¡Arriba, arriba! ¡Alegría total! ¡Emociones intensas! ¡Sentimientos encontrados por tantas historias! ¡Tantos personajes, Walter! ¡Que pasaron por nuestra casa, Arbolía Díaz de Piura! ¡Hoy no instale el cuerpo! ¡Pero el espíritu, el feeling permanece! ¡Así que! ¡Para Wilmer, Chiroque, Peña! ¡Mersi, Chapoyá y Céate! ¡Macu, Guayardo! ¡Dios lo peguen en su gloria! ¡Y este es el resultado de este esfuerzo! ¡Porque Arbolía Díaz es una familia! ¡La familia de Arbolía Díaz! ¡Tres uno por los 46 de Arbolía Díaz! ¡Iji! 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 Y ahora tenemos las palabras, el saludo y el cariño hacia todos ustedes, director y fundador de Arbolía Díaz quien, el legado que dejaron sus padres, el señor Juancito, la señora Chepita, se han cumplido a cabalidad que esta empresa se mantenga, se sostenga y siga siendo una de las líderes en el mundo de las cumbias ¡Walter Lozada! Muy buenas noches Público de Piura Para mí es una noche inolvidable Quiero agradecer a Dios Todopoderoso por haberme dado vida y ver un sueño hecho realidad hasta ahora hasta ahora Arbolía es una orquesta completamente de Piura y quiero decir esto porque ustedes como piuranos deben sentirse orgullosos que aquí en Piura están las mejores agrupaciones del Perú aquí en Piura nace como ustedes ven Agua Marina Corazón Serrano Tony Rosado Armonía 10 muchísimas agrupaciones que nacen aquí en Piura y nos debemos sentir orgullosos por eso quiero agradecer a Dios donde esté mi padre y mi madre por esa bendición y le da a esta empresa de seguir adelante y agradecerle a mi familia a mis hermanos y a todos se me ha olvidado de alguien así antes de de despedirme quiero agradecer la familia de de los hermanos JP como es a a Elmer que me está escuchando a Andy Christian y Jimmy y por supuesto quiero agradecer eternamente toda la vida a Don Teófilo Quiroga y también de todo corazón a Mañuco a José a Lucho y a Teocos y a Teocos por haber hecho de que esto sea realidad que la triología se vive aquí en Piura muchísimas gracias y ahora sí a tocar donde está Zambor ¡Jubia! ¡Chelipazos! ¡El reso de Dios! y a todos los músicos que pasaron Carmecito Avidor vamos a cortar al salón y vienen los regalos que encontré hasta montones gracias a la tienda de la fábrica Poco Esfamento de Nicolás Silva Señora Benito Vito García Armonía 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 Con mi cerveza en la mano y fingiendo una alegría ¿Cómo estás mi amor? ¿Cómo estás amor? Hoy es el día, el día de mi cumpleaños Con mi felicidad, tú no estás presente Y pensar que ese día es tristeza para mí Todo ríe y todo baila, para mi felicidad Yo me quedo muy callado Con mi cerveza en la mano y fingiendo una alegría ¿Dónde estás mi amor? 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 ¿Dónde estás mi amor?